Ya es tiempo, mis hermanos, despertemos Del fatal y largo sueño despertemos Y llevar a todas las criaturas El mensaje de la luz de salvación ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En mi viña son pocos los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo le enterré en tu viña son pocos los obreros Yo iré, yo iré a tu viña A toda raza, lengua y pueblo prediquemos El mensaje del Señor anunciemos Al predicar el Evangelio por doquiera El fin vendrá y Jesucristo volverá ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En mi viña son pocos los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? Mi viña Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré Yo iré, yo iré, yo testigo le seré En mi viña son pocos los obreros Yo iré, yo iré a tu viña Gracias por ver el video